Estoy flipando que se ha llevado una jolilipón de puta. Escúchame, son los mismos. Yo no juego. ¿En serio? En serio. No, no, y el Rubenchito. Ah, no, son los… No voy a jugar, eh. No voy a jugar, son los mismos de antes. Son los stream snipers. No, no, stream snipers son. Has podido por otro mapa, pa' hacerlo. Al final no se irá nadie, empezará la partida… Yo me piraré. Ya está, ya salí yo. Black, te suene a mí. Andes cómeme los huevos. Sí, a tú. Ja, 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 la primera en la frente. ¿Va a empezar? No, no. No, no, es que me salí, me estoy fuera yo. Sí, he empezado. ¿Ha empezado? Eval, métete, bro, métete. Métete, me la pela que me hagan stream snipers, bro. ¿Seguro? Entra, entra. Si se ha salido, ¿cómo ha empezado, tío? Porque ha entrado a la partida. Entra a la partida. Contraría nada, eh. Yo os trombo a otra partida. Si lo saben, ¿saben dónde está encima? No tengo delay, bro, por lo de las… P. Rivals. No corta a uno. Claro, claro, por eso se han unido antes también. Corta el arro. Corta el arro, está revesado a Black. ¿Pero cómo está vivo? Corta el arrojado. Cuatro en A. Ya los todos. Están todos, cabrón. ¡Hala! ¡Nadie por detrás, os van todos CT, todos CT! Short. ¡Hala! ¿Cómo se nota que a ti no te están viendo, bro? ¡Ja, ja, 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 ja! La entra a partida. ¿Va una? Toma, espabila. O sea, aquí no se puede pinkear, sí va a pinkear tú. ¡Ah, lolazo! Te maté hasta atrás de ahí. ¡Ah, está bien, chavales, bueno! Y me mata. Y me mata. Cero kill. Que llevo. Por secundaria. A ver si por lo menos os bajan. Yo prefiero que me bajen a mí que os bajen a vosotros, gano. Porque ya no puedo. Esto es insoportable. It's amazing. Ya, pero este no es porque sean buenos, si no estemos bien. Vamos a hacer, no. Si estás cinco rangos por encima del tuyo ahora mismo. Y el otro igual. Igual o cinco. Sí, sí. Ya te digo yo que sí. No, no. Cinco, cinco. Joder. ¡Uh, qué tortón! Y uno medio. ¿Pero por qué te vas? ¿Pero a dónde vas? Para el en medio. ¿Pero por qué te vas? Oye, la larga me dispara. Bueno. ¡No! ¡No! No debería haber nadie más, eh. ¿Quién saben dónde está todo el rato? Claro, si lo saben. Si no, este tío no viene ahí y piquea larga. No lo hace en la vida, ¿sabes? Si estás en uno para uno. ¿Moleo triples? No, está mal humeado. ¡Pull, pull, pull, pull! ¡Muerto! ¿Triples habéis limpio triples? Te arruinó a su, no. Limpio, limpio, limpio. ¿Pero si entran? ¿Pero cómo que limpio? Yo le dije triples. Están viendo triples oscuros. Detrás y... Buenas, tío. Te ha llevado a Black a subir allí, eh. No, no, que va. El Black ha querido venir. El Black chaya lo que había. Luego al pastel. ¡Pastel! ¿Cómo te dices? ¡No te lo tienes que comer! Yo no lo hace tan desgracias. El Black iba a 6 rondas y nada. Estuvo a gente con el humo. Estuvo a 6 rondas y nada. Mi colega Black. El molo voy a tirar a la izquierda. Si no te sumas luego a coche. La teo. ¿Vale? Ya. Estoy en poder ya. Buah, a la derecha. Nada, 26 de quité. Hay flash. ¿Flash in apple? No. Esto es lo que nos han tirado. Y se han ido para atrás ahora, mira. Nos han tirado 3 piñas y 2 molo, bro. ¡Oh! Qué malos son, chaval. Madre del señor, colega. Y le he metido 58 en 2 al de atrás, eh. Lleva sin hablar el Black. Bueno, hacemos lo de balcón. No me acuerdo de cómo subo día, Slag. Hay una naps. ¿Estáis quemando solos con vuestro mon? ¿Talguiri? Buena. Una naps. Te lo holdeo, Black. Entrad por cortas. ¡Ay, cabrones! Uno largó, uno largó, uno largó, uno pegó a uno. Dale, Black. ¡Ay, combat! ¡Ay, tira! Buena. Planta, pumpots. No tengo bomba, yo. Te la he tirado. Planta, pumpots. Planta default, no te metas en side. Larga. Larga, sí. Hoy se había piqué contigo, eh. Ah, no. Tú mira corta, pero métete en side ya, ya puedes. Dos dos en larga. ¿Se lo tienes, cabrón? Pero disparale. ¿Pero por qué no se ha sumado? Si tenías el head glitch. El veneno está rusando en CT. ¿Dónde estaba? Estaba escondido. En el pozo estaba. Debajo del tejadito. Smoke, CT for you. Está liado, mira. ¿En banana? Y CT. One CT. ¡Fuck! ¡Buena! ¡Buena! Muy buena. Vamos para medio. Vale, uno medio. Piqueado derecha. Para corta se fue. Hay que venir en medio, eh. Le he metido otro. Le he metido otro. ¡Ay, me la pega! ¡No le he dado! ¡Entra ahí! ¡Entra ahí! ¡Entra ahí! ¡Una ruina! ¡Más! ¡Nadie triple! ¡Otro más! ¡Sensacional! ¡Otro más! ¡Amazing! ¡Otro más CT! Me ha dado nada, eh. Nada, lo mío es este juego muy mal, eh. ¡Va, valorar! ¡Tú va! ¡CT o WP! He puesto sultán en imágenes y es la primera que me ha salido. Lo que era un verdadero sultán en su época. El putísimo sultán. Un puto wannabe mío de hace 300 años. Un tío que no sabía lo que es ser un putísimo y un verdadero y único sultán. Voy a ponerlo ahí. ¿Te pones sultán en Google y sale tu cara la primera? ¡Hostia, sería Jesús Cristo! ¡Sería Jesús Cristo! A saber quién era este. Pero ya tenía yo que comparar a mí un putísimo Mindundi. ¿Qué lleva en la cabeza? Pues un... un pañal gigante. Un pañal de uno... un pañal de uno de esos que hace sumo. Solimán 1, padisha del Imperio Otomano. Un puto panguela comparado a mí. Un pañal total. Otomano. Que me la agarras con la mano. Otomano, por supuesto. Eh... A todos, todos, todos. Atrás, 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 atrás. Atrás. Bueno, están reventaos, sultán. Ese está reventao. El de cerca está reventao. Una balita. ¿Cómo me entran brincando, chaval? Las putas ratas. ¿A unos pul? Hay unos reventadísimos. No han cruzao, eh. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Ah! Le quité a 1, 20. ¡Guau, guau! A ver, tú, tú ve, tú ve, tú ve. Una... ¡Veneno, joven, 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 joven! ¡Veneno, joven, joven, joven! ¡Veneno, joven, 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 joven! Me disparan todos de gauss con los 4. ¡Ves, ves, 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 ves! ¡Corre! ¡No, Black! ¡Mero qué humo chense! Quería meter el club y hacer el pli-plas. No ha salido el pli-plas. Te ha salido por detrás. ¡Te he visto, rata! Bien. Pampos. Se puede, Pampos, eh. Vale, eh. Eso puede. La verdad que sí, la verdad que sí. ¡Esto, es mañana encima ya no se me cae la clase azul! ¡Ahí está, primos manos! ¡Full muerto! ¡Dale, dale lo que quieres! ¡Dáselo! ¡Esta es la partida de su vida, tío! ¡Guau! ¡Guau, qué guay sois! ¡Míralo! Paco, ¿estás viendo el stream de este, tío? ¿Qué historia aquí? Le he hecho stream de Slides dos veces. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, pues toma, Paco, que sé que lo estás viendo. Pues toma, anuncio, por su normal. ¡Ala! ¡A ver, estudia, Paco! ¡Costontito! Boiler 1. Me pasa ya aquí. Boiler, boiler. Gracias, pastel, por vendernos. Es que tenemos gente aquí. ¡Vengo! Medio, bro. Ah, no le he dado. Me ha quedado una noche espléndida para irse a dormir, ¿eh? Pero en verdad todo esto es bueno para que no subas a Global y así el día que subas tienes un contenido histórico. No, yo de hecho creo que esto es bueno para que por lo menos os bajen de rango. O sea, yo si tengo que bajar dos rangos me da igual, ¿sabes? Creo que lo que haréis será matar más. Vosotros por lo menos mataréis. Gracias. De nada. Tú me tiras. Aguántamela. Hola, Pacito, ¿no? Dale. Están flipando. Bueno. Otro medio, lo tiene Ramba. Hay cosas que... ¡Ayúdame, cabrón! Pero, ¿hola? Ese tío... Ah. No te lo he visto ahí, yo, muy bien, Black, la verdad. A ver, es general... ¿Habéis visto a doble mucha? Pues otro anuncio. Medio, ayúdale, medio, pastel. Ayúdale, medio, pastel. Pero, tío... Madre mía, pastel. Todavía estaba ahí. Muy bien, pastel. Buah. Grande, pastel. ¡Hátelo, házelo, házelo! ¡Hátelo, eh! ¡Hátelo, pastel! ¡Hátelo, házelo! ¡Hátelo! ¡Sácalo a Houn! ¡Sácalo a Houn! ¡Sácalo a Houn! ¡Se le va a ver! ¡Se le está yendo! ¡Se le ha ido! ¿Por qué recargas piqueándole? ¡Hostia! Me ha plantado la llave, verás. ¡Mamá! ¡Mamá, puta rata! ¡Mamá, chaval! ¿Sabes que en el stream estabas yendo pa' B, no? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¿Ahora? ¡Ah, vale! ¡No, no, ahora estás volviendo! ¡Ah, estoy en librería ahora, sí, justo! Lo estoy viendo. Mente superior del pastel, eh. Muy bien, está... ¡Ay, que no cojo la calle, verás! Lo de recargar piqueando ha sido apoteósico. Ha sido Jesucristo, sí. ¡Campo, te busteo! ¡Te busteo! Sí, sí, por supuesto. Eh... Marcel, por favor, no... No me hagas esta... No, 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 yo wanna pick. No, I flash you, I flash you. Throw the nade, throw the nade. I flash you, tío. Sube, 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 sube. Pick, pick, pick banana, my friend. Aguanta ahí, eh. Aguanta, no te muevas, eh. No me gustan las alturas, Marcel. Tírame un bola, aunque sea. ¡Boiler! ¡Ven a la fog! Uno APAS, uno SAID, ¿ya? Uno SAID, uno ARS. No ha faltado el de APA pa' corta. El de APA ha faltado pa' corta. ¡Jote! Molly rebotado o algo así. ¡Sopla, sopla! Vale. He hecho mi función, eh. Pero completa, eh. Sí, 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 sí. O sea, bastante. Te has hecho a cuatro de vida. Hostia, pero si tiene... Bomba larga, ¿no? ¿No lleva a ese la bomba? ¿Quién te supiera que lo están viendo? Si Veneno supiese la que se está liando. Eh. Si Veneno supiese... ¡Veneno! ¡Qué demanada que me va a ganar! No te va a esperar ahí, Veneno. Para nada. Le va a salir shifteando para la derecha. Le va a salir de la derecha de larga mirándola ahí, agachado, shifteado. Sí, sí, sí. ¡O le plantarán B! ¡Míralo! ¡No, no, no, no! Me ha hecho pa' quedarte con Lusov. Hombre, era muy descarado. Si lo hacía, era muy descarado. A medio y voy a ver. Humean y flashean. ¿Muerto uno? ¿Entran tres más? ¿Entran dos más? ¿Están todos? ¡Muerto dos! Buena. ¿Tomas? ¿Me lo tienes? Yo tengo aquí a los dos. ¡Qué malo eres, chaval! El baile de la cobra. Te cubre larga, guiri. Bueno, eso no le cubre larga. Ahí se lo ponen ahí todo ya. Corta, corta. Corta, corta. Esto si no estuvieran mirando el stream, le metemos un quince. Es más malo que aún. Sí, el mundo baile, ¿eh? Chichi, tiki-taka, tiki-taka. Por aquí y por allá. Por aquí y por allá. Here, no. ¿Cuándo te pensabas que iba por aquí? Cover long, cover long. Delo. Súbeme, bro. Push me, push me, veneno. Push me here, bro. Fast, my friend. Fast, fast, fast. Push me, push me here, bro. Push me, my friend. Oh. Me sale, me sale, me sale. Va pa' costa, va pa' costa. ¿Tuyo? Buena, vamos, buena. Bájate. Ya, ahora sí. Ramplas. Ahora tengo rampos, tengo rampos. Por ayudarme, hijos de puta. Rampa. Derecha, ahí está. Ratas. Buenas. Buenas, vampos. Bueno, necesito que me enganche alguno aquí. Me ayude, ¿eh? Este tío es muy malo, ¿no? Sí, sí, vete. Vete por black. Ah, espera, ¿eh? Yo vi lo que estoy haciendo. Viña en medio, ¿eh? Uno aquí en... Oh, no le he matado. Hay una bala, tío. Coche, que quiso en tres, ¿qué dices? Había dos en medio. Adiós. Adiós. Me lo ha cargado también al de tocones, ¿eh? Tres pa' tres. Pues dos en secund. ¿Uno muerto? Vale, una quince, ¿vale? No piques, pastel. ¿Por qué vas a piquear? Mete para atrás. Mete más para atrás. Ahí está. Boiler, buena. Bomba. Bomb. Bombay. Veneno. Ahora sí que se muere. Dame veneno, que voy a morir. Dame veneno. Va para atrás. Corta, 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 corta. A ocho de vida, corta. ¿Ocho de vida? Voy. No, pero arriba a ti. Bampo, chavanta. Métete en Sai. Bampo, en Sai. Corre. No puedo, no puedo. No podía, bro. Está en Sai ya. Esto tienes que hacerlo del primer as, bro. En cuanto matan al primero de tu equipo, tú paras a Sai corriendo, bro. Claro, si he ido. Pero ¿qué dices? Si te he visto en larga quieto, cabrón. Ya hemos perdido, ¿no? No, no, de momento no. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Invitaos. Bancho de ganancias, de recompensa. ¿Os han bajado? No. Mierda. Digo, por lo menos que valga para algo, ya que me hunden, ¿sabes? Frank, la próxima vez que te pase ese tipo de cosas da información falsa de terror. Hay que estar emocionado. Hay que plantear si dices mentiras o que rotas y esas cosas. Hay que pensar, triquiñuelas de estas, ¿eh, Michael? Hay que pensar aquí, hay que meterle 2000 IQ aquí de locos. Pues bien. Para que no nos puedan hacer eso, bro. Tiene que llegar aquí uno de los mejores. Porque siempre te toca el team malo, porque yo lo he elegido, Juan. Este es porque yo lo he elegido. ¡Vamos! Yo, tú estás hoy un malardo, o sea, lo que queráis. Gente larga. Bueno, pastel, para atrás, para atrás. Ahora, pastel. Bueno, hay más. Pit, 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 Corta, 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 corta. No, pero pit. Corta ya, corta ya. Otro más aquí, larga, otro más aquí. Dos en medio, tío. Tres calentitos. Dos en medio. Tienes rodeaos, tío. Yo más no puedo hacer pastel, de verdad. 87 en tres, corta. Dos en medio no corta uno larga. Más no puedo hacer. Escúchame, vais a ver ahora mismo algo apoteósico, ¿eh? Vamos a ver a… ¿Quién es de Estados Unidos, fanpots? From United States. Coming right now from Machachuchet. Ahí está. Y lo han devuelto a Machachuchet. En private plane. Lo han devuelto a Machachuchet. Mismo te pincho en la feria de Terrassa que te pincho en la feria de Aster. O la de Machachuchet. En Ontario. Solo uno, ¿eh? ¿Uno larga? Uno solo B, ¿eh? Uno largo, dos larga, dos larga, dos larga, eh. Y dos corta. Dos largas, dos cortas, uno B. Todo falta. El de medio, 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 life. Detrás tuya, life. Vamos, life. Mátalo, life, mátalo de detrás. Buenas. Buenas. Pero bueno, eh. ¿Cerca, derecha? Menos 44, Fran. Ya sabemos que Warhammer lo tiene. ¿Qué es la Warhammer? ¿Qué será? Y ahí botas botas. Venga, está bien, está bien. ¡Juu, ju, 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 ju! Bastel, en el coche. Ya llegas tarde, métete en coche. Métete en coche, pero... Ya era va tarde, claro. Nadie ve, nadie ve, nadie ve. Uno ha caído aquí en pit. No salgas más, Bastel. Quédate escondido a la izquierda cerrado. Voy a darte a la vuelta. Se aguanta y me ha quemado a mí. Corta, tener corta, eh. ¿Entra en larga? Life, entra en larga. Te necesitamos ayuda, señores. Vale, rampa ya uno. Cuento, toca. Cuento, toca. Cuento, cuento, cuento. Cuento, cuento. Cuento, cuento, cuento. Cuento, cuento, cuento. Cuento, cuento, cuento. Cuento, 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 cuento. Larga, 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 ayúdame. No, el de larga es mío. Si no, tienes que darte piso, Black. 10 de Z, 10 de Z. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Valorant, Valorant. 13 último. Se la ha llevado, ¿no? Creo que se la ha llevado. Se ha ido B, ¿no? ¡Va! No es el pájaro de Xabel, Black, a ver dónde está. No, es el ojo, no tiramos una flecha. Un ojo, lo que sea. Pero la malcita que la había cogido. Ah, sí la ha cogido, claro. Claro. Pero te ha vuelto a piquear, claro. Se ha llevado la Spice. Es que esta no resulta, encima, preciosa. Ahí va a hablar españolito, jugador profesional de… ¡Oh! No sabía para nada por dónde ibas. ¡Ja, ja, 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 ja! Estaba, bro, estaba afuera. Doble puertas el pavo esperando a que llegases, ¿eh? ¿Habéis o no? Estaba el hijo de puta esperando doble puertas fuera, ¿o no? ¡Qué cosa más amazing! Mira, me corta, life. Larga, Fran. Larga uno, ¿eh? Uno muerto. Hola. Corta, corta. Menos 52. Claro que sí. El Hufflepuff este me ha matado. Wow, vaya tiro. Otro abajo. Ayuda, ayuda, corta. 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 ¡Oh! ¡Qué sensacional! ¡Qué sensacional! ¡Qué sensacional! ¡No estoy aquí! ¡Qué jugada de bistec! ¡Qué jugada de bistec! ¿Todo más en llegar para que lo mates tú y así crear contenido? Sí, claro, por supuesto. Lo más importante. Corta. ¡Hostia, los dos! ¡Venga! ¡Los tres, los tres, los tres! ¡Dale, pastel, eh! ¡Háblame! Ah, pero está pastel, está pastel. ¿Los muertos? Otro más. Pastel. Arriba izquierda. Lleva hit, lleva hit. Derecha en Gandalf. Muerto. Buena. Buena. Bien ahora, pastel, bien. Déjamela becuada. Pastelite ahí se la ha sacado, eh. Sí, sí, bien, bien. Buena, bro. Hay uno medio, eh. Me pegó. Buena, pampos. Qué bien te he baitado, eh. Poco se ha hablado. No me pera, chaval. Menos 27 eran de… He visto que no muera, joder. No, pero hombre, matad vosotros también. Esto es un show, chavales. Esto es un… Nos pegan unas panaderas de la hostia, pero esto es un show. 27 le quité. Jugamos Jones, jugamos Jones. Tenéis que ir ya. Tu header, tu header. Tenéis flashes y humo. Utilidad. Espera, le tiro flash. Meto flash por arriba. Buena flash, de mierda. Muerto, Scythe. Un tonto muerto. Ojo detrás de verde. Nada, nada. Dobles, dobles, pues medio, 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 medio. La puerta, la puerta. A ver, Pamo, si no es tan oscuro… Si no ha salido ya el oscuro, no es tan oscuro. ¡Mira medio, cabrón! Es uno más uno. Más arena, chaval. Ya lo sé que tengo la razón. Ya lo sé que tengo la razón. Tú cómo me has dicho que tenía que conducir hoy al helicóptero. Yo te he dicho que no tuviese razón. ¿A que no? De hecho, he ido aprendiendo porque me lo voy empapando. Es la gran diferencia entre un verdadero putísimo winner y un mal de fucking puto loser, bro. Cómo te tratan, eh, Pampo. Cómo te tratan. Cómo te tratan. Métete en pit, métete en pit, papo, ya. Me espalma que me entran de mal. Para atrás, para atrás. No te la juegues, que ya están en pit. Ocho flash, eh. Me han pegado, eh. Black, ¿tienes corta? Cómo se cae la rata al Black, eh. Tengo… A ver, ya estoy haciendo la rata. Me he matado uno y ya está. ¿Quién es el bajo? Eh, uno medio. Ahí la tienes, tontito. Ahí está, Pampo. ¡Ah! Me ha matado a otro. Larga life. No pasa nada. Te trateo. Cómo te va, Teo. Vale, tengo medio. Medio no entra. Pastel, pusea B. Sifteao. Corta piqueando, corta piqueando. Pusea lo sifteao, Pastel. Le tengo, le tengo. ¡Muyanos, Blush! ¡Aka, rakatá! ¡Aka, rakatá! ¡Aka, rakatá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Venga, que busquen ahora al Spikes. Buah, mirad cómo juegaan. Feliz al que se llama, Arroz. ¡Vama, larga! ¡Saca el arma, Pastel! Arma, Arma, Pastel. Joder. Y corta al otro, lo está escuchando. Eh, 37. No dice nada y va siempre sin arma. Pain Pouts. ¿Cómo es posible? No, vete. No, vete. Ah, bueno, es para 17. ¡Apost! ¡Apost, vete, bro! Ves, inténtalo, bro. Ves, inténtalo. Hay uno muy low. Mira, esto se llama… Un pick, que en verdad no es un pick. Es para contra. Vaya fake, eh. Alucinado, chaval. Qué bien que el SM4… Si lo vas a intentar, vete. Y si no, vete, vete. Rata suertuda. Voy a aguantarlo, voy a aguantarlo. Puta rata suertuda es el nombre. Sí. Bro, Pampos, vete. Vete, Pampos, vete. Vete, vete, vete. Hombre, júatela. ¿Qué dice, bro? Si no tiene tiempo ni pa difusar, ya se va corriendo. Ya, Pampos. Saca los cuchillos. Si ahora no se te menea de la mira. Sacata. Mira ahí algo te tiembla. Rata suertuda. Gua. Gua, gua. ¿Cómo acuchillas, eh? A que lo matan, a que lo matan. Seguro que lo matan, eh. Seguro que lo matan, eh. ¡Ah! Era uno más uno. ¿Cómo vas a guardar ahí, bro? Era uno más puto uno. Era uno más puto uno. Voy a estar en cuatro. Chicos. ¿Cómo lo sabía que te iba a matar, chaval? Te mataba 100%, eh. Larga es mío. Tía, al colega como le gusta fumar cachimba y mirar streams. Tiene el molito de eso. Y con la tepi. Que sinvergüenza, bro. Perfect. Perfect. Mirar medio, bro. Los dos que estáis ahí. Mirar medio y corta, cabrones. Aquí lo black. Uno corta. Uno corta. Bomba. Life, igual me tienes que dar bien eso, eh. Vale, hay uno low, chicos. Le he dado 82. Ah, pues palma, que no tienes arma. Le he dado 82. Eh, ¿dece dónde? Corta, corta, corta. Corta, corta, corta. Corta. Claro, no ha visto la interrogación onda, salió. No, no, no. Ah, sí, es el que he coleao. Que sí, coño. A 10 de vida uno, recuerdo, eh. Corta, corta, bistec. Menos 25. Mira cómo juegan, eh. Mira eso, eh. Mira eso, eh. Mirar eso, eh. Es alucinante, eh. Mirar eso, lo que acaban de hacer es muy loco si lo analizáis, eh. O sea, no tiene ningún puto sentido lo que acaban de hacer. O sea, completamente cero. Uno tira el humo de en medio. Tira el humo de en medio mientras el otro está en larga. Porque saben perfectamente dónde estoy para que yo me gire a mirar medio y entonces entrar el de larga, chaval. Alucinas, eh. Creo que van para corta por el humo que han tirado, pero quién sabe. Corta, sí, sí, sí. Corta, corta, corta. Buena live. Buena. Buena. Ojo, larga live. Ojo, larga live. Voy a ir para atrás, eh. Mira, he hecho larga de este medio. Toma, Fran. Pilla esto. Tengo bomba aquí. Qué pereza. Me da mucha pereza esto, eh. No, ponte el sultán en el mapa que le ganemos a esto. Me da mucha pereza esto, brother. Va a estar en pit aguantando hasta el último segundo. ¿Está en pit? No, no, no lo sé, pero me lo imagino, vamos. Están jugando en Major. No, no, es increíble. Ha ganado nueve Z esta... Mira, 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 mira donde miraba. Lo habéis visto donde estaba mirando, ¿no? ¿Tiene arma? Sí, sí, una K, toma. Sí, una K. Habéis visto donde miraba, ¿no? Scout, eh. Scout o B. Es Scout, pero se ha pegado G a todos los dos. Ah, vale. Lo estoy flipando. Buena, papo. Buena. ¿Una aquí? Cuando yo me voy, chaval. Tengo yo, tengo yo el cruce, eh. Vale. Yo tengo coche. Yo te tengo ese cruce, yo te digo. Mira medio Pampoch. Ok. Yo corto. Este es perfecto ahora. ¿Pero por qué te puede matar el pavo, Pastel? ¿Por qué? Desde larga, Mario. En coche. Puma. Pesao. Otro más, por favor. Ahí, larga. A la derecha. Buena. Coge los BP. Sensacional. Lo han pasado por pesao. Se ha comido la boquilla de la cachimba, pero del tiri, eh. Se ha atragantado y todo. Qué flasheo. Me tiran flasheo aquí. Nada, me matan. Oh, está encima. Estoy aguantando aquí. No puséis, no puséis, no puséis, no puséis. Uno B ya, uno B ya. Muerto el de B. Tres en larga de A, ¿vale? Tendré otro medio, cien por cien. En side, en side, ya. En side y tres larga. Mira como me la van a jugar, eh. Uno pa' cuatro, sabiendo que estoy a 19. Toma. What? What the fuck? Joder. ¿Cómo no le he dado? No sé, pero yo a ese le estoy pegando cada castaña también que alucinaste, eh. El humo, 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 el humo. El humo, el humo, el humo, pastel, el humo, pastel. Yo lo tengo, yo lo tengo. Que se ha bugueao, que se ha bugueao. Lo he tirao y lo ha tirado aquí del otro lado. Mira, tío. Se solía life, lo tiraba life. Sí, sí, eso. Lo ha tirado, eh. Sale del marcador ahí. Choco, choco. Es que me están metiendo unas toñas. ¿No ha sido medio? Ya. Dos en medio, dos en medio, dos en medio. Tengo dos puertas. Pero por favor, chavales. Muerto. ¡Humear! 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 ¡Que tiene life! ¡Tiene humo! Oh, my God. No hay dos humear. Y no limpian B y lo matan por mirar el puto humo ST. Madre mía. Vale. Tengo bolo. Lo tiras a la puerta. Vale. Vale. Tiraos a la puerta. Ah, vale. ¡Motra bolita! Te has de escuchar hablar. Te parece bien, te parece bien. ¿Tienes aquí? No piques, no piques. Tírala a nadie. No. El botón que no era. Sí le he dado. 64 en uno. Con nada. Le he dado en el codo. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha ocurrido algo ahora? ¡No! ¡Hastao! 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 ¡No! No, no. Voy a ir corto. ¡Voy a ir corto! ¡La segunda vez! ¡Tío! ¡Ese tío está! ¡Muerto! ¡Muerto larga! ¡Muerto larga! ¡Míralo! ¡Muerto! ¡Muerto, Cristo menos 60! ¡Corta! ¡Corta, corta, corta! ¡Muy pegado ya! ¡Ah! Pero ahí el amarillo. ¡Hostia! Es una puta bola este. Os estoy baileando de locos. Sí, sí. Pero de locos. ¡Ni que locuren! ¡Mira, mira! ¡Toma, toma! Mira, mira, mira el… ¿Cómo se llamaba esto? El… El… La importancia, la importancia. El cangéuer en la ronda completamente cero. La verdad es que es de pata. Es que asco me doy a mi mismo. Es que soy muy malo, bro. Que asco me doy a mi mismo. Mira, eh. Mira que Ferrari me. ¡Menudo Seat Córdoba Pig! ¡Casi menos! ¡Casi menos! Pues tiene algo a medio de la Soma. Larga, larga. Eh… No ha sido. No ha sido. Buena. Pero, tío… ¡No corta life! Corta, 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 corta. ¡Detrás, detrás! ¡Fernander! Buena. Toma, toma. Oh my god. En B, en B. El último en B. ¡El último en B! Hostia… ¡Está aguantando todo un mid! CT, o sea, por CT. Por CT. Pero, pero… ¿Qué voy pa? Le estoy moviendo, loco. No lo he visto, chavales. No lo sé porque no lo he visto. ¿Cuántos segundos tiene delay? Tres, me vuelvo pa. ¡Ja, ja! ¿Dónde estás? Voy a ver la cara del chito. Voy a ver la cara del chito. Voy a ver la cara del chito. Solo tiene gente diciendo que es un puto cheto. Es que me está metiendo… No lleva cheto, bro. No lleva cheto, bro. Le están pintando la cara, porque somos muy malos. ¿Y Sound? ¿Y Sound? Que me están metiendo las tortas que no me han metido en toda mi vida. ¿Y Sound? ¡Están engañando a los streamers, Naipers, chavales! ¡Están engañando a los streamers, Naipers! ¿Me ves? ¿No me ves? ¿Un cuadro, tío? ¿Me ves? ¿No me ves? ¡Aaah! ¡Tío! ¡Ah, diez de vida lo que he dado! ¡Vaya la corra, tío! ¡Ja! Me regalo una Diggel. Me regalo una Diggel por ahí, porque hoy estoy contento. Me están saliendo todas las partidas de puta madre. No me han streamers Naipers ningún game. He ganado el Twitch Rivals. He matado a todos los games hoy. Hoy estoy espléndido. ¡Flectónico! Nadie. Nadie. Sigue allí, eh. Cuidado corta, Black. Va solo a scout, eh. O sea, nos ha ganado solo a scout. Dios lo digo yo. Eso es malísimo. O sea... Vamos a que se relaje. Vale, vale. Vale, vale. Dame caso. No son nada más. ¡Eh! ¡ZT! ¿Otro más? Entra el de B ya. ¡Más sensacional! ¡Más sensacional! ¡Y la bomba! ¡Oh my god, la bomba! ¡Oh no! ¡Hay uno en B en coche! ¡B en coche! ¡B en coche! ¡Está en coche de B! ¡Está en coche de B! ¡Está en coche de B! ¡Mátalo, bro! ¡Porta! ¡Pero! Le he quitado 50. Yo qué sé. No veía con el smoke. ¡Está un tiro, pampots! No me lo creo, brother. Ese tenía el smoke de medio, creo, ¿no? No sabía. Lo hemos perdido. Lo hemos perdido 100%. Este no sabe lo que hace. Este broma, eh. Es verdad, chill. ¡Ah! ¡Hostia, la puta madre que me puto parió! ¡Hostia, la puta madre que me puto parió! Le dicen que está una bala y sigue con el scout. Ah, pues no lo he escuchado, fíjate, la verdad. Me han bajado, cabrones. Ahora la culpa la tendríamos nosotros. ¡Ah! Y a mí no me baja, eh. Es amazing. ¡Oh, una caja! No os bajará ninguno, bro. Me sale un cuchillo y te lo regalo, Francisco. Venga, ábrela. Me lo tengo bien. No he podido jugar una partida normal, chaval. Es increíble. Pero ni una puta partida normal en todo el día he podido jugar, eh. Ni una, chaval. Es amazing. Es amazing. Es amazing. Nada, chicos. Ha sido… Vuelve cuando quiera, Black. Eh… ¿Ahora me vas entendiendo más, Black o no? Por supuesto. No sé ni cómo puedes levantarte de la cama. ¿Por qué lo dices? ¿Por los Stalkers, imagino? No, por los Stalkers, por supuesto. ¿Claro? Ha sonado un poquito ahí dudoso ese… ¿Qué culpa tenemos nosotros de que se meta la gente? Claro. Ninguna, ninguna, por favor. Cuando nosotros jugamos por la noche fuera de directo, no nos tocan ni Stalkers ni Chetos ni nada. Ganamos todas las partidas. Por supuesto. ¿Todas las partidas? ¿Cómo vas? Eh, Lifectones. Te estás riendo mucho hoy, eh. Lifectones. ¿Todas? Chao, 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 chao.